En este 2021, Huracán te invita a formar parte de la primera Universidad Comunitaria Intercultural de América Latina. Requisitos de admisión Cédula de identidad o certificado de nacimiento original y copia Certificados de nota de cuarto y quinto año de secundaria original y copia Diplomas de bachiller o constancia de trámite original y copia Una foto a color tamaño pasaporte y recibo original de pago de arancel correspondiente Prematrículas del 1 de octubre de 2020 al 4 de enero de 2021 Curso propedéutico enero de 2021 Se parte de Huracán y visita nuestros recintos en Bluefields, Las Minas, Nueva Guinea y Bilwi Y además de nuestras extensiones Bonanza, Rosita, Guaspán y Guaslala Descarga nuestra oferta académica 2021 en nuestro portal web www.huracan.edu.ni Huracán, la primera Universidad Comunitaria Intercultural en América Latina